Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto y cuando estaba cursando la carrera el tema de emprendimiento no se desarrollaba demasiado. En el 2021, en contexto de pandemia, con una amiga decidimos empezar un emprendimiento y cuando este año me entero de que esta casa de altos estudios daba la posibilidad de profesionalizarse como emprendedor, no dudé en inscribirme y hacer el trayecto. ¿Cuáles fueron los aportes que te dio este trayecto? La verdad que muchos, muchísimos. Desde la parte teórica, las capacitaciones que nos dieron los docentes, excelentes docentes de universidades de distintos lugares del país, muy claros en la transmisión de sus conocimientos y después también la forma de trabajo que había en las clases, el hecho de poder intercambiar ideas con otros emprendedores, no solamente de acá de la ciudad de Río Cuarto, sino de la zona, inclusive del exterior. Teníamos compañeros de Guatemala que estaban haciendo el trayecto con nosotros y bueno, el hecho de que cada uno pueda compartir su experiencia, lo que le pasa, no sé, las cosas que le salen bien, lo que le salen mal, es realmente muy, muy enriquecedor. Así que con todo eso me quedo, me quedo y bueno, los aprendizajes y lo que me llevo para seguir trabajando en mi emprendimiento. ¿Sentís que vas a tener habilidades y competencias nuevas para tu emprendimiento? Sí, sin duda. Creo que me llevo un cúmulo de conocimientos muchísimos que los voy a poder seguir aplicando porque ya desde que comenzamos el proyecto ya estamos en ese proceso, pero creo que hay mucho más todavía por mejorar y bueno, también el hecho de las relaciones que se generaron con los otros emprendedores que también es súper positivo porque seguimos manteniendo en contacto, seguimos charlando, conversando. Así que son muchas las cosas que me llevo, muchas y muy lindas.